Lanzamiento viene, batás elevado profundo al jardín central derecho, va buscando la pelota enciarte, en la barda, da un gran salto, la pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Otro cuadrangular como primer bate, saca Jack Peterson, esta vez en postemporada. 1 a 0, toma la delantera los Dayos. Y ese verso punche número 200 de la temporada. Matás elevado profundo al jardín central derecho, convergiendo a los hombres, la pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Segundo cuadrangular de la noche de los Dayos, responde el hombre del poder en el equipo. Max Buncey saca cuadrangular de tres carreras, el elixir de los dioses para un manager. Qué sabroso, es el cuadrangular de tres carreras. Muchas veces más sabroso que el mismo Gran Islam. 19 en total, como bateador 18 en total, temporada regular. Elevado de foul frente al primera base, tiene jugada Freeman, se acerca la bardita, estira el brazo y la capturó. Se queda con la pelota en la punta del guante Freeman, llegando a donde le permitió el terreno, ahí frente a la primera base, el terreno de foul. Sí te confirmo, Pepe, que es el primer imparable para Kenjin Ryu en postemporada. Había tenido tres turnos anteriormente. Una bola y un strike, la cuenta dos out, bases limpias. Quique saca una línea, al jardín izquierdo central, la pelota en el aire, busca la barda. Y esa pelota nunca volverá. Quique Hernández saca hombrón. Después de dos out, aumenta la ventaja de los Dodgers. 5 a 0. El equipo está, pero haciendo su trabajo increíblemente. Tres hombrones ya en este partido. Le tira y falla, abarica y se poncha. Y cae el tercer out. Así que Hyunjin Ryu termina la séptima entrada. Y con eso, amigos, pasamos a la parte baja del séptimo episodio. 5 a 0, ganando los Dodgers. Fue Charlie Culberson, quien llenó ese vacío. Tres bolas, dos strikes. Saca un batazo por el campo corto. Tremenda jugada de Manny Machado. Y es out. Con el guante virado, llegó en la parte más profunda ahí en el hoyo. Manny Machado hizo un tremendo tiro. Y Max Muncy también, con un tremendo esfuerzo, se estiró y lograron el out del 6 al 3. Ese es el tipo de jugada que lo vas a ver esta noche en el MLB Central. En los webchats. Sí, claro. Y si no ha podido producir o contribuir Manny Machado con su bat, con el guante, seguramente sí. Y no, ahí una jugada. Floro tuvo en la campaña seis victorias, tres derrotas. Gran efectividad, 2.25. Batazo por la segunda base. Tres al todo. Con la esférica ya. Hernández. Tira primera. Cae la número 27. Y los Dodgers se llevan el primer juego de esta serie. Ganan los Dodgers. Al son de seis carreras por cero los totales en un momento. Ganan los Dodgers.